Destaca tu pasión y muestra cómo tu experiencia y tus habilidades podrían aportar a los objetivos que busca la empresa. Sé siempre auténtico y demuestra cómo podrías ayudar y colaborar en los propósitos y éxitos de la compañía a la que vas a incorporarte. Pues que sean muy cercanos, que sean ellos mismos y además que potencien todas esas ganas que tengan de desarrollarse en el puesto de trabajo. Que sean ellos mismos. Realmente creo que eso es lo más importante a la hora de hacer una entrevista, sobre todo porque se nota mucho cuando a lo mejor estás forzando, estás fingiendo a lo mejor características o competencias o skills que no tienes. Entonces creo que valoramos mucho la naturalidad. Sobre todo de las personas, sí. Yo a los alumnos les diría que en un proceso de selección tienen que ser ellos mismos porque los demás puestos ya están ocupados. Yo les diría que sean ellos mismos. Que pongan las ganas, que lo den todo y que muestren que tienen ganas y tienen hambre de desarrollarse. Yo lo que les diría es que realmente identificaran qué es lo que les gusta y les apasiona, porque esto es lo que les va a mover a ellos a buscar las mejores oportunidades, a ser excelente en todo lo que hacen y a innovar, que al final es lo que estamos buscando. Es crítico el tener una marca personal que sea auténtica y que conecte y sepa conectar con los valores personales y profesionales también de la compañía a la que se dirija. Lo importante es mostrar durante la entrevista ganas de aprender, proactividad, humildad y honestidad. En definitiva, actitud. Explota tu marca personal. Antes de participar en un proceso de selección, piensa qué es lo que te diferencia de los demás. Eso es lo que tienes que poner en valor en un proceso de selección.